Dijo que despejaría el camino para que los militares brinden mayor asistencia a la policía en la lucha contra una ola de criminalidad que ha sacudido al país y ha dejado 12 muertos solo en septiembre. Dos personas murieron en tiroteos separados en Estocolmo el día miércoles y una mujer de unos 20 años que se cree que era una transeúnte inocente que murió cuando una bomba destruyó una casa en Uspasala en las primeras horas del jueves. Tras una reunión con los jefes de la policía y las fuerzas armadas, el primer ministro dijo que ahora ambos tendrían un mandato oficial para explorar formas de cooperar. El gobierno también estudiará cambiar la ley para ampliar las circunstancias en las que la policía puede solicitar ayuda militar aunque no dio detalles específicos. 11 personas han muerto a tiros este mes y una murió a causa de una bomba lo que convierte a septiembre en el mes más mortífero desde diciembre del 2019. 62 personas fueron asesinadas a tiros en Suecia el año pasado y las cifras de la policía muestran 42 muertes en lo que va del año. La policía muestran que se han muerto a la policía muestran